¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Mira, voy! ¡Control ahí! ¡Aguanta! ¡Vaya! ¡Cóltale el portal! ¡Cóltale el portal! ¡Aguanta! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! Vamos a entrar por aquí. ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Nos hijos están aquí! ¡Vamos! 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 ¡Círenes, portales! ¡Vamos! ¡Esa. ¡Caulera! ¡Venga! ¡Saga! 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 ¡Saga No me dejan pasar. Camino, Camino, Camino. Camino, Camino. Camino, Camino. Camino, Camino. Camino, 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 Camino. ah ah mi amor yo lo cojo porque cuando yo lo edito y se va a ver ahí ok hay que ir echando se va a ir de control vamos echando voy 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 oye mi vida dame un paso oye 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 mira oye 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 oye